hola soy merodaku y estamos en un vídeo de estrategia y build en este caso es krishna bulky sweeper y os voy a enseñar primero lo que es la estrategia visualmente mientras la explico y luego pasamos a la repartición de ebs que es al final y así ya lo tenéis los dos en el mismo vídeo y visualmente este es el bulky sweeper ya que puede llegar a superar depende de la lectura del combate que hagáis y lo veo por tú no podéis superar perfectamente con este grisna y si no os vale muy bulky ofensivo para desgastar todo lo que puedas a rival de acuerdo aquí empiezo con grisna como líder y él con mi largo seguramente para tirar las trampas rocas por eso es no se espera este book up desde que iba a hacer un reflejo o algo así vale y aprovecho para tirarme dos corpulencia vale él me quita la shit sobre si en este caso con desarme y quita con mi largo saca a bumblegas pero se come un honda un choque anímico verdad que es un spirit break y me lo cargo de una sale tatsujiri mete protección y este grisna también tiene pantalla de luz de ahí vais viendo la estrategia con surf no me quita nada con esta pantalla de luz y spirit break el choque anímico me cargo de una de estas tatsujiri ya que spirit break es un ataque de hada y tatsujiri es el tipo dragón aquí ahora el rival con drift bling sí que me complica un poquito con el movimiento de streams up ya que me baja el ataque y se recupera la vida cuanto más alta tengo yo el ataque más vida se recupera él por tanto verdad que aquí ya sí me complica un poco pero en ningún momento tengo la de perder ya que me he cargado ya dos porque es un de rival ese drift bling está quemado yo sigo teniendo muy buena defensa por la parte especial no me puede tocar ya que va todo a defensa especial tengo la pantalla de luz que también proteja aún más la defensa especial y con tantísimos corpulencia tengo una defensa barba vale el ataque ya me lo está bajando pero si no sería una máquina de matar que si pe haría ese equipo por completo si no llegase por este drift link que me va bajando el ataque y bueno me está parando en ese aspecto pero bueno ya veis el tipo de estrategia que tiene este grisna murky sweeper que ya lo podéis sacar tanto de líder o con un combate avanzado con una buena lectura del combate barres vale si lo sabéis hacer bien barres ya que este pokémon es muy bueno y si os falta un buen atacante físico y que también te puedan algún momento dado hacer de su porque una pantallita de cosas así o viene bien ya el rival lo está viendo venir no lo aguanta cambiarse con mi largo y se comió un espíritu bric al cambio pero yo con tantísimos burka tengo una muy buena defensa y ese general ras de ese con mi largo no me quita tanto por tanto al bajarse la defensa de un espíritu bric podría ya caer por eso rival ya lo cambia a dribbling de nuevo es el espíritu bric cada vez va desgastando más a ese pokémon de rival y a él no le queda otra que simplemente hacer strength up regularse un poco la vida pero cada vez se va a recuperar menos vida por lo tanto tiene la de la de perder este grisna se ha comido al equipo rival por completo y eso que aún no había sacado a chimpado de bicho que se acaba de rendir no no aguantaba ya más y además de y fijaos que este grisna solamente con debilitar a los pokémon de rival ya cumplido perfectamente vale no hace falta que que su ip y demás así que nada pasamos ya a la build que está completa vamos a ello aquí tenemos a la repartición un grisna con la chesto berri que es la valla a tania para poder recuperarse de ese descanso cuando lo hagamos la primera vez la habilidad es prankster que es bromista vale para tener siempre la prioridad en movimiento de estado y demás luego la repartición son 248 en vida 8 en defensa y 252 en defensa especial la naturaleza es carefull que es cauta aumenta la defensa especial y baja la el ataque especial que no lo vamos a usar en los movimientos son speed break es choque anímico right screen que es pantalla de luz bull up que es corpulencia y rest que es descanso luego el tera yo lo tengo puesto en siniestro para para quitarme ese super eficaz de los daños de acero aunque vosotros también podéis hacer a lo mejor una pequeña variante que os guste y demás y nada más chicos espero que os haya gustado y nos vemos la siguiente adiós